Otra vez Otra vez Que regresa el fin invierno Otra vez Otra vez nos dan de lado Otra vez Que desahucian a un parado Otra vez Que se agota la paciencia Otra vez Que no usamos la violencia Otra vez Que el ciudadano confía Otra vez Nos pega la policía Otra vez Se desvela otro corrupto Otra vez Descubrimos otro indulto Otra vez Que nos piden más dinero Otra vez Que se lo dan a un banquero Otra vez Que no dan explicaciones Otra vez Que nos bajan las pensiones Otra vez Cansado de sus misivas Otra vez Vuelven a subir el IVA Otra vez Que un joven se marcha afuera Otra vez Que no hay trabajo en su tierra Otra vez La insoportable jaqueca Otra vez Que nos quedamos sin beca Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Un saludo Otra vez